Ya no estoy más a tu lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para luego sufrir más. Amor, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se ha de volver. Amor, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se ha de volver. Ay, qué noche tan oscura, todo se ha de volver. Gracias.